La poesía no nace, está allí, al alcance de toda boca, para ser doblada, repetida, citada, total y textualmente. Usted, al despertar esta mañana, vio cosas, aquí y allá. Objetos, por ejemplo. Sobre su mesa de luz, digamos que vio una lámpara, una radio portátil, una taza azul. Vio cada cosa solitaria y vio su conjunto. Todo eso ya tenía nombre. Lo hubiera escrito así. Necesita otro lenguaje, otra mano, otro par de ojos, otra flauta. No agregue, no distorsione, no cambie la música del lugar. Poesía es la que se está viendo. Joaquín Genussi, Poética.